Se estima que durante la primera etapa los desvíos duren tres semanas. Desde el municipio informaron que los trabajos comenzarán el día lunes, ¿no? Desde las 8 y piden a la comunidad circular con precaución en la zona. Hay un movimiento bastante importante de desvíos, ¿no? Para poder trabajar en ese lugar. Así que atención. Estacionamiento, por ejemplo, en esa zona está prohibido. Fíjese usted, toda la zona de la avenida Las Heras y la avenida San Martín. San Martín, fíjate, son como tres avenidas no podés estacionar. Y después sería como la multitrocha, ¿no? Sector de obra, intervención, desvío oeste, este por zona derecha, desvío oeste oeste por avenida San Martín y avenida Santa Cruz y avenida Las Heras. Esto es lo que dice a partir del día 7 en Posadas. Se trata de una obra que forma parte de la construcción del soterramiento de la avenida 40 en intersección con San Martín, que lleva adelante la empresa contratista Enríquez, construye, financiada por Vialidad Nacional y gestionada por el gobierno de Misiones. Se estima que este desvío podría extenderse por tres semanas. La semana pasada los agentes arrancaron con las obras de asfaltado en la intersección de la colectora y avenidas Las Heras para generar condiciones adecuadas para los desvíos que se implementarán este lunes desde primera hora. Para consultas, los vecinos pueden comunicarse a un correo electrónico que se llama consultas.sot.gmail.com o a un mensaje de texto por WhatsApp al más 549376-411-4818. Es lo que tenemos que saber para los que circulamos por esa zona. ¡Ay, qué desvío lindo! Toda la vuelta es. Fíjate que te vas por desvío conducto Hummel, dice, a partir del primero. Toda la vuelta hay que dar. Bueno, tenemos que aproximarse a ese movimiento, sí. No, tremendo va a ser. Pero bueno, viste que las obras grandes son... Sí, no tardan y aparte con el tráfico encima que hay acá en Misiones, en Posadas. Pero va a ser un problema para los que vienen de Itán B, de... Sí, los que vienen de la zona de los barrios. Al fondo ya, ¿no? Así que bueno, a planificar la salida, porque ahora sí se va a complicar bastante ahí en la zona de San Martín. Así debería quedar al final, ¿no? Todo. Esa zona. ¡Qué lindo! Bueno, va a estar... Va a estar bueno al final. Una inversión al final del tiempo. Va a estar bueno. Bueno, dentro de tres años dice que es la finalización del proyecto, por supuesto.